Roberto Alayón, felicidades, gracias por venir. Te estoy felicitando porque tú eres un gran actor también. Hemos trabajado juntos en muchas películas. Roberto Alayón, estuvimos trabajando en El Espíritu, La Tienda Alegre, Solo Dos Millones, Sé que Don Miguel... El pastor que te vas a dar a él. Trujillo. Gracias a Trujillo, te vi. Oye, pero la verdad que ya tú eres un actor y... Bueno, todo no me ha hecho esto. ¿Te ha ido mejor a ti haciendo cine que con la televisión? Yo creo que sí. ¿Te gustó la película Dominicana de ti? Buenísima. Yo no me gusta tener... Tú puedes criticar, criticar. Tú eres actor. La película estuvo bien. También, para ser la primera vez de un productor de televisión, porque recuérdate que él no es cineasta. Si hablamos de cineasta, vamos a hablar de tono paneado. Sí. Que ya, él sabe los sufrimientos de película, a él también es crítico de película. Tú eres una buena crítica, es una buena crítica. La película estuvo bastante bien, claro, abierta. Para yo ponerle la trama, tuve que empezar a despedir hasta los últimos. Porque no sabía, porque me cortó en todos los sitios. Me corta aquí, me corta allá. Y ya lo único hombre que dijo, dame mi cuarto. ¿Viene la segunda parte por ahí? No, pues se quedó con los cuartos. Bueno, la segunda parte, pero que un peli a la segunda parte, para ver si le das cuartos al estilo. Pero la película está bien, porque hizo algo, que esto a ver no lo ha hecho nadie. Que fue una película en blanco y negro, que quiere decir que viene siendo de la parte anterior, que usaban la película y ver una película en blanco y negro, pues, está bien. En Hollywood están experimentando también con una hermosa producción en blanco y negro. Y haciéndolo también en otras películas. Para salirse de lo normal. Más bien, no, 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 no. Claro que le va a faltar, porque no. Está haciendo algo ambiental, cortelando. Haciendo cortelando, o sea, que lo hacen a ustedes aquí en España, aquí en España, aquí, aquí, con técnico. No cansa mucho el espectador. Ahora sí, te voy a decir, me quería hacer dormir con la vaina de, ¿cómo es llamar? La Nubia Azul, que me digas en esa canción, yo la vi cuando yo era chiquito y pa' bailar. La musicalización clásica, muy bonita, la elección de él, canciones, o sea, piezas clásicas, muy buenas. Pero vamos a hablar de tu trabajo, de tu vocación. Y pasando ya a otro ángulo, ¿tú no te sientes incómodo, o te sientes ignorado, un macroarte que no está dándole, o sea, el servicio a los cineastas, no les está dando ese trato VIP, que cuando hay una cena, cuando hay un espectáculo, nosotros tenemos que pagar tickets para ahí, no tenemos trato VIP, no tenemos tickets aéreos para los premios soberanos, estamos ignorados. El macroarte nada más está dándole costejo a los artistas, comerciales, cantantes, digamos, que factúan. O sea, el cine no factura, el cine no factura. Bueno, ahora mismo, como estamos empezando en los Estados Unidos, aquí en Nueva York, estamos empezando, ¿no? Pero casi mayoría de las películas que usted está viendo aquí, que se han hecho aquí, es a costillas pendientes. Correcto. O sea, actores que verdaderamente no tienen ningún dinero y también se le han dado ningún dinero a ningún cineasta que ha hecho películas aquí. Y los actores, aunque mayoría de los cineastas no han dado cuando venimos, nos dan una comida, nos dan esto. Pero eso es. No es suficiente. Lo hacemos como amigos. No somos amigos. No es suficiente. Además, si los actores y los cineastas consiguieran fondo, se hiciera una película, pero pelúa. A los mexicanos, a los sincón, a los sincón. Que puede entrar, que puede entrar, que puede entrar, un aspecto alto. Bueno. Pero yo tengo otra óptica también que va a ritmo con la tuya. Yo quiero ver en el Festival del Cine Dominicano, mi sueño es ver a Dominica Detective en el Festival del Cine Dominicano, ver a Solo Dos Millones, ver a Se quedó Miguel, ver a Castillo Alegre. Y la que viene. La que viene. La que viene es Trujillo. Yo quiero ver esa película. La que viene es Trujillo. 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 Pero tú eres comunicador, no vendele fuego a esa gente. Ahí estuve con tono Paniagua, que tono Paniagua salió con Trujillo. Ay, 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 ay. Muy buen trabajo de tono. Tono es muy besato en la hora de actuar. Pero no me cambie la pregunta. No me cambie el óptico. La pregunta es lo que me dijiste. No me cambie el ritmo. El ritmo que me hablaste. Usa el micrófono para que hagas tu trabajo como comunicador. Y contribuya para que Acroate haga algo con los actores. Como el cine dominicano en Nueva York. No sé. Porque Acroate no sé que si nosotros no estamos afiliados a ellos. Si no, si no estamos afiliados a ellos. Pero que no hay una votación democrática. No hay una directiva democrática. Yo no puedo decir que Acroate me pueda dar a mí un premio por algo por estar con ellos. Si yo no estoy afiliado a ellos. Porque a veces yo cobro. Porque a veces cobran. Y si cobran por... Yo voy a investigar. 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 Si yo no sé a dónde va el dinero. Entonces yo no puedo decidir a Acroate. Porque verdaderamente yo no estoy afiliado. Vamos a investigar. ¿Qué te parece? Bueno señor. Muchas gracias por tu entrevista. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a este público me haya aceptado. Claro que sí. Vamos a apreciar. Tenemos 22 años en la televisión. Pues claro. Sabemos. Lo sabemos. 22 años en la televisión. Y Acroate. Acroate. Bueno. Tiene que compensar sus 22 años. Bueno. Tú sabes. Mucha gente no reconoce. Yo me voy a encargar. El trabajo que hemos hecho nosotros. Yo me voy a encargar. Yo me voy a encargar. Los trabajos que hemos hecho aquí. En 22 años. Y no yo. Nosotros también. Así como tú. Que ahora ya. Tiene varios años. Claro. 19 años en Nueva York. Y como 18 en Santo Domingo. No han reconocido. O sea que no nos han reconocido aquí en Nueva York. Nos están ignorando. Esa es la palabra. Vamos a escuchar. A disfrutar de tu trabajo de ti. Se aprovechan de nosotros. Es cierto. Vamos a disfrutar de tu. De tu. De tu trabajo que tú has hecho. De actor. Vamos a poner algunas imágenes. Algunos. Eh. Clicks tuyos. De. La venganza de Trujillo. Sí. Vamos a poner algo de. Eh. Se quedó Miguel. Vamos a poner algo ahí. Un mix que te vamos a hacer. Como un homenaje a ti. En este especial. Gracias. Muchas gracias. Y no te lo digo más. Papá. Que sepa. Te agradezco que me ha dado esta oportunidad. En tu programa. Porque mi programa. Es diferente. Mi programa es tu programa. Robert Julio es tuyo también. Ahora tú eres un buen comunicador. Gracias. Te he visto toda tu trayectoria. Gracias. Creo que. No tengo yo nada que me diga de ti. Y tú a mí tampoco. Este tu es el Ayom. Yo soy Robert Julio. Yo he trabajado aquí. Yo. Yo te llamo Robert Julio. Mi nombre de pila es Roberto. Mi nombre de pila es Roberto. Mi nombre de pila es Roberto. Yo no soy Roberto. Yo 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 no leo tampoco. Vengo más fuerte que Sanzón. Rompiendo el hierro. Con todos los hierros. Y no te lo digo más. Que si no sigue con Robert Julio. Es su programa. Robert Julio. Chao.